Chupacha Chupacha Ya se te metió en el cuerpo Loro de tu salir Oh Borobom, borom, 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 borom Bailamos juntos Chupachón Pe, 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 pe Saltemos todos al chupaché Chupachú, chupachú, chupaché Los saltitos adelante Cuatro panas para atrás Contrenitos en chupaché ¡Ey, ey, ey! Suelta entera y empezamos Parabambam Chupacha Ere, bem, bem Chupaché, bini, bim Chupachí, borobom, chupachó Burubum, bum, bum, bum Chupachún, chún Chupachún, chún Mirá, Jimé, acá está más barato lo que haces a Disney Ay, ¿podremos ir? ¡Seguro! No nos falta contar tanto ¿Sabes la razón? ¡Ay, no, no puedo creer! ¡Vamos a viajar en avión! Yo lo que no puedo creer es lo que estoy viendo Mirá, ven No, no, yo no voy a permitir que nadie engañe No, pará, no, calma Lo mejor va a hacer que lo sigamos Ven ¿Cómo te fue en la clínica? Bien Estoy un poco cansada de tantos pinchazos y tantos análisis Bueno, vos sabés que es necesario Sí Supongo que sí ¿Diego? En el cuarto viendo tele Ya vengo, voy a saludarlo ¿Hola? ¿Qué haces, Mandel? Sí, acaba de entrar, pobre La verdad que la veo un poco cansada, pero me... ¿Cómo? ¿Cómo que no fue a la clínica? Bueno Bueno, si yo me encargo, está bien ¡Yo me encargo! ¡Andrea! ¡Basta de mentiras! Ahora mismo vamos a ir los dos a la clínica Pero, ¿estás loco? Si acabo de venir de ahí... Vos te vas a hacer esos análisis aunque te tenga que llevar arrastrando ¿Está claro? ¡Ya tenemos un montonazo de plata guardada! ¡Bien! ¡Por fin vamos a conocer al ratón Vicky! Y también al ratón Pérez ¿Qué? ¿No son hermanos? ¡No, Mora! ¡No son hermanos! ¡Dale, Nico! ¡Seguís contando! ¡Ya estaré todo listo! Un empujoncito más y nos vamos a Disney ¡Bien! ¿De dónde vamos a sacar la plata que nos falta? ¡Ya! Tengo una idea, pero le tenemos que pedir ayuda a Sabela ¡Vamos! 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 Ayer me porté reino ¿Por qué pasó? Me invitó a comer a la casa de los padres Yo tendré que haber ido Pero seguro que no se enojó Eso espero ¿Y por qué no lo llamás y le preguntas algo? Dale, 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 dale ¿Qué le pasó? A ver ¿Hola? Sí, con Paul, por favor Ah, todavía no volvió ¿Le puede decir cuando vuelva que llame yo? Sí, sí, Milly habla Gracias Muchas gracias Chao ¿Dónde se metió? Dale, Saberio ¡Nos ayudás! Es un favor chiquito ¡Dese que sí! ¡Dese que sí! ¡A ver! ¡Parecéis moscas! Está bien, ¿qué es lo que queréis? Bueno, necesitamos un libro de recetas para preparar Tortas y pasteles ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¿Os vais a dedicar a la cocina ahora? No, nos ocurrió una idea genial para conseguir la plata que nos falta para ir a Israel ¡Ay, Dios, me ampara y la Virgen de Guadalupe si tuvisteis una idea! Y a ver, ¿qué idea es esa? Sí, vamos a hacer un supermercado de tortas en la sala del hogar ¡Ja, ja, ja! Un supermercado en la sala del hogar ¡Ay, Dios mío! Pero, ¿le habéis pedido permiso a Belén? Sí, más vale Sí, nos dio permiso ¿Cuándo haya? ¡Recién, muera! ¿No te acordás? ¡Sí, recién, recién! Bueno, está bien, pero las tortas las voy a hacer yo porque si no dejáis esto, que parece un cuidadero de puercos Pero empezá ya, ¿eh? Porque organizamos todo para mañana ¡Sí, mi capitán! ¿Por qué no te recostás un rato? Te veo cansada Pero no estoy cansada Es por lo que pasó anoche, ¿no? Ay, pero Amanda ¿Cómo podés darle importancia a lo que dice una chiquilina? Lo que dijo Jimena, es verdad Tenía razón en pensar que no valgo como persona después de haber abandonado a mi hija Tenía toda la razón Pero... No lo podés creer, pero... ¿Qué sabe de la vida? Es una criatura Jimena sabe más de la vida de lo que vos imaginás Pero yo no puedo quedarme aquí Pensé que iba a tener otra fuerza, que iba a poder soportarlo Tengo que irme de aquí ¿Pero irnos? ¿A dónde? ¡No sé! ¿Qué? ¿Pero y el contrato? Algo se me va a ocurrir Pero tengo que irme de la Argentina Ay, Amanda ¿Cuándo te darás cuenta que no podés seguir escapándote? ¿Estás esperando algún llamado? Sí, el de Leo ¿Y a vos, Paul, no te llamó? No Me tiene bastante preocupada No te preocupes, Meli ¿Seguro que se quedó ensayando? ¡No! ¡No, Jimena, poro! ¡Meli! Tengo que contarte algo ¿Qué pasó? No, que estamos muy contentas por todo lo que está pasando con Gaby ¿Y no, Jimena? Sí Qué suerte que por lo menos sabés que la carta vino de París Sí Y Belén me prometió que vamos a ir a la embajada a averiguar todo Ay, Paul Por favor Llama rápido Hacen acompañados ¡Ya tenemos casi toda la plata para el viaje a Disney! ¡Gracias a todo lo que conseguimos ayer! ¡Una masa! ¡Qué bueno que vas a estar allá! ¡Espectacular! Te digo una cosa Me voy a levantar hasta mil ¡Bravo, bravo! Dale, abrí Así que fueron ellos los que me robaron el dinero Ya van a saber quién es Elena Kleiger Hola, Andrea Hola Bueno, empezamos con los análisis Podés cambiarte ahí Bueno ¿Vos vas a esperar afuera? No Yo me voy a quedar acá hasta que todos los análisis estén hechos Vení para acá, kleine mountain ¡Ahhh! Eso le falta, por seguirme. Mirá, vos dejame a mí. No, yo estoy segura de que pego mucho mejor que vos. No, no le vamos a pegar. Vamos a sacar la información. En estos casos, hay que actuar con mucho cuidado. ¿Qué querés que te diga? Para mí es mucho mejor rajarlo a las patadas. Haceme caso. Yo soy mi experta en asuntos del corazón. Voy a buscar a Milly. Está bien. Hola, Belén. Nosotras acá nos quedamos con Polo, anda tranquila. ¿Cómo andan, chicas? Hola. Yo estaría muy bien pasando por un shopping, ¿no, Jimé? Sí, sí. ¿Y vos? ¿Qué estuviste haciendo últimamente? No, fui a hacer unos trámites, creo, sí. ¡Ay, Polo, qué suerte que llegaste! ¿Te dijeron que te llamé? Sí, sí, me dijeron que... Vení. No pude venir antes. Además, bueno, por de ayer... Hablando de eso, te quiero pedir disculpas. Y cuando quieras, vamos a cenar con tus padres. Ojalá que tengan una mesa grande, ¿no? Para así se sientan todos. Digo, todas las de la familia. No, espera, Jiménez, yo te conozco. No la quieras arreglar. ¿Qué quise esto decir? No entiendo nada. ¿Qué pasa? ¡No, nada! Jiménez, mejor nos vamos. Así Milly y Polo hablan tranquilos. ¡Chai! Jiménez, ¿estás loca? Ahora Milly está re contenta. No le podés dar una mala noticia. ¿No te parece que las chicas estaban muy raras? Sí, bastante. Bueno, pero ahora contame lo de la carta. Ah, este chico me confirmó que el sello lo mandaron desde París. Y ahora con Belén vamos a la embajada de Francia a averiguar todo. Ya estoy lista. ¿Vamos? Eh, perdóname, pero yo me tengo que ir. En serio. Bueno, después contame cómo te fue. Dale. Seguro que se va a encontrar con la otra. Amanda, Amanda, buenas noticias. Llamó al abogado. Dice que hay posibilidades para rescindir el contrato. Quiere encontrarse con vos. Está bien. ¿Vas a ir ya? No. Antes tengo que hacer algo mucho más importante. Jimena, ¿podés cambiar esa cara? No. Me tendrías que haber dejado que lo mate a trompadas a Paul. No la puedes engañar a Mili. Sí, la verdad que está re mal. Que en vez de ayudarla y estar con ella, la engañe con otra. Pero bueno, los chicos son así, Jimé. No se dan cuenta de lo que sufre un corazón femenino. Vos no te das cuenta de lo que sufren mis oídos cada vez que te escucho hablar tantas pavadas. Para mí Mili tendría que conocer a otro chico. Y pagarle con la misma moneda. ¿Qué? Claro. Así es su vida para siempre de Paul. Y nosotras, que somos sus amigas, la vamos a ayudar. ¿No estarás pensando en ser la socia del club de solitos y solitas? No sería mala idea. Pero no, tiene que parecer algo casual. Que conoce a otro chico y ¡pam! ¡Flechazo! Y adiós, Paul. No, George y Mili no se van a enganchar en eso. Es que ella no se va a enganchar. La vamos a enganchar nosotras. ¿Cómo? ¿Qué te parece si hacemos una fiesta? ¿Una fiesta? ¡Somos deportivos! ¡Hasta luego, Vise! ¡Chao, Vise! ¡Chao, Vise! ¡Chao! Yo no lo descubra, pero yo voy a recuperar mi dinero! ¿Estás nerviosa? No. Estoy acostumbrada a los análisis y los estudios. ¿Bueno? ¿Lista? ¿Hola? ¿Sí? Bueno. Preparalo en 15 minutos, yo voy a estar ahí. Tengo que ir al hospital ya. Te paso a buscar después. No, no, dejá. Yo me puedo tomar un taxi. En serio. No te preocupes. Suerte. Gracias. Bueno, ¿empezamos? ¿A dónde vas? Andrea. A cambiarme, nene. ¿Qué te pensás? ¿Que en serio me iba a hacer esos análisis? Si ya te dije que estoy sana. Andrea, por favor. El favor me lo tenés que hacer vos a mí. Decile a Facundo que sigo enferma, ¿ok? No te entiendo, Andrea. No hay nada que entender, querido. Facundo me quiere borrar de su vida y yo no pienso desaparecer así nomás. ¿Pero vos no entendés que a Facundo en este sanatorio lo conocen? Digo, si vos no te hacés los análisis, él se va a enterar de una manera u otra. Bueno, está bien. Está bien, Roberto. Yo me hago los análisis. Pero después, cuando Facundo te pida los resultados, vos te encargas de dibujarlos. ¿Ok? Chicos, no saben lo que pasó. Casi mato a Elena de un malherazo. ¿Qué? Sí. Yo estaba así. Quiero mirar por la ventana. Hago así para mocarle y le doy en la cabeza. Deja de hacer demostración. Tené, dame el balero. Chicos, tengo la sensación que... me estuvo persiguiendo. Sí, a mí también me estuvo siguiendo todo el día. Seguro que quiere algo. ¿Qué? ¿Qué sé yo? Yo tampoco sé. Roña, ¿dónde está Disney? Dígame, Lucia. ¿Vos le sacaste la plata a tu abuela? No, la que te metí. Andrea, yo me voy. ¿A dónde te crees que vas si recién acabamos de llegar? ¿Pero tengo cosas que hacer, Andrea? No puedo estar acá. Por favor, querido. Antes me tenés que ayudar a elegir la enfermedad que vamos a inventar. Sentate. Yo me tengo que estudiar muy bien los síntomas. Tengo que prepararme, ensayarlos. Hay que buscar algo bien grave que haga que Facundo de marcha atrás en su decisión de abandonarme. Andrea, ¿no entendés que a Facundo no le interesás más? No quiere saber más nada de vos. ¿Está claro? No, 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 queridito. ¿Vos no entendiste nada en la clínica? ¿Te lo tengo que explicar otra vez, mi amor? Dame los libros que voy a buscar algo, ¿sí? Ok. Yo sabía que podía contar con vos. Bueno, mi hostia. ¡Qué rico, Lon! Dejá a Saberio, yo abro. Vos estáis haciendo la torta. Hola, Jimé. ¿Para qué viniste? Ya te dije que no quiero hablar con vos. No, está bien. Vine para que sepas... No quiero saber nada. ¿Qué pasa, Jiména? ¿Por qué la tratás así, Amanda? Está bien, Belén. La culpa es mía. No debí haber venido. No, si Jiména tiene un problema con vos, que lo hable y que lo aclare. Pedile disculpas. Ni loca. Jiména, pedile disculpas. No, Belén. Ya te dije que no. Jiména, por favor, pedile disculpas. Está bien. Perdón. Disculpe, yo la acompaño. Mirá, disculpala, Jiména. Ella está muy dolida, se enteró lo de tu hija y... Es una nena abandonada. Belén, lo entiendo perfectamente. Después de todo, creo que ya no voy a causar problemas. Estuve pensando en irme fuera del país. Ya no tengo nada que hacer aquí. No sé, son tantos recuerdos que me lastiman mucho. Mirá, Amanda, yo no soy quien para darte consejos. Pero si intentás buscar a tu hija, quizás no es tarde. Pero es que la busqué por todo el mundo. Sin encontrarla, ¿qué más puedo hacer? Además, yo tengo una carrera, ¿no? Tengo un nombre. Es lo único que me queda. El periodismo a veces es muy cruel. Puede destrozar toda mi vida, ¿entendés? Puede ser el final de mi carrera. Yo lo veo de otra manera. No te entiendo. No te entiendo. No te entiendo. ¿Por qué pensar que es el fin? ¿Por qué no pensar que es el comienzo? Luchaste mucho para conseguir todo lo que tenés. Mucho amor. ¿Tienes una gran tristeza? Me parece que llegó el momento de hacer cuentas y ver qué es lo que te haría mejor para vos. Sin duda, a lo mejor sería... ...encontrar a mi hija. No lo sabés, ¿no? No. Porque tengo miedo de encontrarla y que... ...esté llena de odio contra mí. Corcho, ¿qué estás haciendo con ese libro inglés? Estoy ensayando unos piropos para las americanitas. Mirá, te digo uno. Mirá. Eso quiere decir... ...sos hermosa. ¿Te gusta mi pelo largo? Yo pensé que estabas preguntando dónde quedaba el baño. Che, esto está bueno. No me carguen. ¿Les gustará la de Disney esto? Mirá, no sé si les va a gustar, pero que la va a hacer pensar seguro. No van a ser que es peor si tu cara o la pronunciación. ¡Pronunciación! Espectacular pronunciación. ¡Beautiful! ¡Beautiful! Gracias por el piropo, Corcho. Chicos, vengo a invitarlos a un baile que vamos a organizar mañana acá en el hogar. ¿Baile? ¿Acá? ¿Con chicas? ¡Oh, yeah! ¿Invitaron a Lila? No, todavía no, pero la vamos a llamar. ¡Ah, y a Barbie también! ¡Oh, no! Bueno, no te preocupes. A Barbie la invito yo. ¡Vamos, Corcho! ¡Mosca! Me tenés que hacer un favor. Tenés que conseguirme música buena y un equipo de luces. La fiesta tiene que ser bárbara. Está bien. Yo te consigo todo, pero vos a cambio me tenés que hacer un favor. El que quieras. Que a la fiesta venga la Dama del Mar. ¿Qué? No, pero... Sí, pero... Si no viene la Dama del Mar, olvídate de la música y de las luces. ¡Pato! ¡Pato, me tenés que ayudar! ¡Me pasó algo terrible! Te enamoraste de un turista y no lo vas a ver más. No, es algo peor. Mosca es el único que puede conseguir las luces y la música. ¿Y? ¿Y quién lo va a traer? Solamente si Dama del Mar viene a la fiesta. ¿Qué? ¿Y qué vas a hacer? No sé. Por eso te pido ayuda a vos. Yo sí. Tengo a mi amigo de las luces en la línea. ¿Ya arreglaste lo de la Dama del Mar? Sí. Quedate tranquilo, Mosca. Dama del Mar va a venir a la fiesta. Ok. Neto. Sí. Todo bien. ¡No, tú estás loca! ¡Delfina no va a querer saber nada! Vos, déjame todo a mí, Susita. Vamos, vos. Lucía, por favor. Me tenés que dar la plata. ¿No te das cuenta? Tu huele está sacando espuma por la boca. ¿Espuma? Sí, espuma. Por favor, Lucía. Si no me la dan, nos va a matar a todos. Dale, por favor. Si querés... Mirá, te doy mi zapatilla. Así jugás a que es el autito de tus muñecas. No. ¿Pero por qué no me quieres dar la caja? Porque quiero ir a Disney. Ah. Era por eso. Pero no te preocupes, Lucía. Yo te voy a llevar igual. No hace falta que pongas plata. Te juro por nuestra amistad que vas a ir con nosotros. Sí. ¿Lo prometés? Lo prometo. Pero ahora me dan la caja. Muchas gracias, Lucía. Ahora vamos y se la llevamos a tu abuelo. No. ¿Qué? ¿Te da miedo? Sí. No te preocupes. Se la llevo yo, eh. A ver. Va, va, va. La zapatilla, abierto, la plata. ¡Vos! ¿Quién? ¡Vos! ¿Yo? Sí. ¡No! ¡Ay, suéltelo! ¡Suéltelo! 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 Este chico me robó todos mis ahorros. ¿Qué está diciendo? Suéltelo. Es un delincuente. Quiero que vuelva a decir eso de uno de mis chicos. ¡Va, no me cree! ¿Y entonces cómo llegó esta plata a sus manos? ¿Y yo? ¿Cuándo se va a convencer y aplicarles el castigo que se merecen? ¿Nos puede dejar solos, Elena? ¿Tenés algo para decirme? Yo te puedo perdonar muchas cosas, Ronia. Muchas cosas. Que seas travieso. Que molestes a las chicas. Que no quieras ir al colegio. Muchas cosas, Ronia. Pero robar. Robar no. Perdóname, Belén. No lo voy a hacer más. ¿Pero por qué lo hiciste, Ronia? Si necesitabas plata, me lo hubieras pedido. No, no era por eso. Entonces, ¿por qué? ¡Decime por qué lo hiciste! Por mí. ¿Qué? Él no hizo nada. Yo le saqué la plata a mi abuela con ella Disney. ¿Invitaste a Barbarita? Sí. ¿Pero no estás muerto por ella? No, ¿sabes una cosa? Me da pena levantarme tantas mujeres juntas delante de ella. ¿Pero qué te hacés de buena el pescado? ¿Qué te hacés? Hablando de Roma, llegaron las chicas. Mirá la cara de vinagre que puso cuando me dio. Y si también, mirá, estás más flojo de gelatina me iba a hacer. Tienes razón, soy un macho. No le tengo que tener miedo a una mujer. Hola. Hola. Las chicas organizaron un baile. Qué bueno. Queríamos invitarlas. Yo solito me la levanté. ¿Qué hiciste? ¿Qué? La levanté. Fui de frente y me levanté. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Le dije, nena, vas a darme bola. La la miré a los ojos y me la apreté. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Un osito él me regaló. ¿Y qué pasó? Me sorprendió. Fue tan dulce cuando me lo dio. ¿Y qué pasó? No se animaba a decirme nada. Lo miré a la cara y lo besé yo. ¿Y qué pasó? Me enamoré, eh, eh. Me enamoré, eh, eh. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Me enamoré, eh, eh. Yo la besé, eh, eh, eh. Y me besó, oh, oh. ¿Y qué pasó? Se enamoró, tío. ¿Hasta dónde me querés? Hasta el cielo y después. Cuando el cielo no se ve. ¿Hasta dónde me querés? ¿Cómo es eso que yo te besé? ¿Qué hiciste? ¿Qué? Yo lo besé. Él temblaba y yo lo apuré. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Le dije, nene, ahora soy tu novia. Vas a darme un beso. Te besó yo. ¿Y qué pasó? Yo lo besé, eh, eh. Y me besó, oh, oh. ¿Y qué pasó? Se enamoró. Barbie, ¿vas a venir? ¿Vos no tendrías que invitar a Jimena? Jimena ya está invitada. Yo quería que vengas vos. Así le sacamos fuego a la pista de baile, baby. Para tu información yo no pienso venir, baby. No te llamo. No te llamo. ¿Es Manuel Ortega? A ver si funciona. Ahí está. Juntamos la plata que nos falta para ir a Disney. ¿Y cómo les fue? ¡Bárbaro, Saberio! Me parece que el lugar va a estar lleno. A ver, espera un poquito. ¿Cuándo piensan hacer esto de las tortas? Mañana. No, no, mañana no puede ser. Nosotros organizamos una fiesta. Bueno, háganlo otro día. No, no, nosotros ya preparamos la música y invitamos a un montón de gente. ¿Qué? ¡Nosotros también! Bueno, avísenles que no vengan. ¿Por qué, nena? Porque en la sala no entramos todos. Bueno, avísenle a ustedes a lo de las tiendas. ¡Ni, locos! ¡No, no! ¡No, no! Bueno, 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 tranquilidad. ¿Vosotros qué os preocupáis? Sí, Belén ya os dio permiso. No, Belén, ¿para qué llamaste a la momia? Porque quiero que Lucía le diga lo que pasó. Yo no quiero que la mandes al frente. No la estoy mandando al frente. Le tiene que decir la verdad. Pero no tengas miedo. Vos nada más explícale a tu abuela lo que pasó. Decirle la verdad. Ella te va a entender. ¿Usted quería verme? Sí, pase, Elena. Los chicos tienen algo que decirme. No hace falta. Ya confesó todo. Usted lo sabe perfectamente. Elena, otra vez se equivoca porque Ronia no tuvo nada que ver. Fue yo, abuela. Lucía. Lucía, ¿qué estás diciendo? Lucía, como los otros chicos del hogar, quiere viajar a Disney. Y bueno, quiso colaborar, pero no sabía cómo. Estas son las cosas que le enseñé en este antro a mi nieta. Robar a su abuela. Jimé, ¿qué estás esperando? Se te hace tarde para tu clase de teatro. No voy a ir. Porque estés mal con Amanda del Solar. No tenés que dejar de hacer las cosas que realmente te interesan. Amanda del Solar no va a estar. Se tomó una licencia. Y con suerte no vuelve más. Hola. Paul, ¿recibiste mi llamado? Bueno, yo te llamaba porque a las chicas les ocurrió una idea genial. ¿Organizaron una fiesta? ¿Una fiesta? No, no, no puedo. No, justo organizé con los chicos para ensayar. Disculpame. Ah, bueno. Está bien. Un besito. Chao. ¿Qué te dijo? Que no puede. Porque organizó con los chicos ensayar. Pero igual, Jiménez, no está raro. ¿Sea por lo de ayer? ¿Será porque es un estúpido, un tarado y un imbécil? Ay, Jiménez, ¿qué te pasa con vos? Nada, es que un imbécil no acompañe a su novia a una fiesta. Bueno, no puede. ¿Vos estás segura que no puede? Ay, Jiménez, ¿qué me querés decir con esto? Nada. Pero yo que vos cuidaría más de Sarpa. Ay, Barbie, ¿por qué no querés ir a la fiesta? Va a estar buenísima. Ay, yo me muero por ver a Corcho con Jiménez. Yo no. Las películas de terror no me gustan. ¿Sabés qué? Vos tendrías que ir con alguien. Sí. Y bueno, y si ese alguien lo odia a Corcho, mucho mejor. ¿Quién? Rana. Hola, chicas, ¿qué tal? Bien. Escúchame, ¿tenés algo que hacer mañana? No, por. ¿Querés venir a una fiesta con nosotros? No, 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 esto no puede ser. Saquen todas las tortas, vamos. Necesitamos la heladera nosotros para guardar nuestros jugos. Así que las tortas se quedan afuera. ¿Por qué, nena? No, Sabrina, mirá, están sacando todas las tortas. ¡No! ¿Qué pasa? Y pasa que como le diste permiso a los más pequeñitos y los más grandes no tienen ningún permiso, se quejan. ¿Permiso para qué? ¿Cómo? ¿Para la venta de tortas esas que piensan hacer? Yo no le doy permiso a nadie para nada. Nos mintieron. Ustedes tampoco me dijeron nada y sin embargo están preparando algo. Y bueno, pero nosotros tenemos un motivo muy importante. El nuestro también es un motivo importante, nena. Claro que sí. Bueno, 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 basta. Ahora me van a explicar bien de qué se trata todo esto y yo voy a pensar qué hago. Oso, backlinksles. I'm scared So afraid to show I care Will he think me weak If I tremble when I speak Ahora entiendo todo. ¿Cuándo vas a dejar de lear, mami? Diguito, ahora no, por favor, que estoy ocupada. ¿Cuándo viene, papá? En cualquier momento. Y antes tengo que terminar todo esto. ¿Qué? Dieguito, por favor, basta. Déjame en paz. Anda a tu cuarto. ¿Hola? Sí, con el doctor Mandel, por favor. Roberto. Andrea, soy... Sí. Pará, 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 escúchame. ¿Buscaste? ¿Encontraste algo? Bueno, está bien, está bien, no te preocupes. No, ¿qué más? Yo ya lo tengo. Encontré la enfermedad de hoy. ¿Te cuento? A nosotros se nos ocurrió primero lo del supermercado de las tortas, así que el vale de ustedes fue a Georgina. Ay, ¿por qué no se callan? Ay, ¿por qué no se callan? Ustedes eso de las tortas lo pueden hacer otro día. En cambio, nosotros somos más grandes y estamos primeros. ¿Por qué no se callan? Vamos, chicas, Belén ya decidió. Pasen, se sientan y me escuchan, porque lo voy a decir una sola vez y no lo digo más. Bueno, yo creo que... Yo creo que el supermercado de las tortas se suspende, ¿no? No, Corcho. Yo creo que todos tienen cosas que cambiar. Los grandes tienen que aprender a pedir permiso, porque somos muchos y cada uno no puede hacer lo que quiere. Y los más chiquitos tienen que aprender a decir la verdad. ¿Cómo puede ser que le mientan a Saveria? Bueno, nada más. Eso era todo lo que tenía para decirles. Belén, ¿y lo del baile? ¿Y lo de las tortas? Me quedé sin idea, Nadia. Así que no se propongan ustedes, porque no tengo más ideas. Bueno, mañana hacemos el baile. ¿Y otro día lo de las tortas? No, porque para otro día las tortas van a estar podrías, nena. ¡Pensá! ¡Eso, nena! Como no se van a poner de acuerdo, ¿por qué no nos vamos a tomar un tecito? Eso. Lo discuten, tranquilos. Yo te preparo un té. Chicos, ¿y así podemos hacer las dos cosas a la vez? ¿Y cómo, genio? En el baile ponemos un bufé, y en el bufé las chiquitas venden las tortas. ¡Bárbara! ¡Bárbara! ¡Qué bueno! ¿Viste que no sos tan tarado de ser de la cena? ¡Bárbara! ¿Pol? Mi amor. ¿Me querés decir qué hacías saliendo del pago con esa chica? Supongo que era tu amiga, ¿no? Sí, sí. Aunque me lo digas en ese tonito, sí, era una amiga. Ahora entiendo un montón de cosas. No, no entendés nada. Te estás haciendo toda la película. No, nada que ver. Es una amiga. ¿Ah, no? No, es una amiga, mi amor. Alguien que me escucha. Cosa que vos últimamente no hacés. Eso es muy injusto. Porque sabés que a mí me están pasando un montón de cosas y que no puedo estar con vos lo que quisiera. Pero está bien, está bien. Si ella te escucha y yo no perfecto, quédate con ella. No, mi amor, mi amor. ¿Pol? No quiero hablar más. ¿Y Jimena? ¿Vamos a ensayar o no? No tengo ganas. En realidad no sé para qué vine. ¿Te vas? Sí. ¿Podés quedarte cinco minutos? Tengo que hablar con ustedes. ¿Qué? ¿Es por lo que nos imaginamos? ¿Qué cosa? Lo que salió en los diarios. Que rompe un contrato y se va de la Argentina. ¿Es verdad? ¿Se va? No. Decidí quedarme en Buenos Aires. Tengo algo muy importante que hacer aquí. ¿A dónde va? ¡Ay, ya! ¿Usted quiere matarme de un susto? No, lo único que quiero es que no se vaya sin mí. ¿Lo dice porque me ve así? No, si yo estoy esperando su orden para marcharnos. Bueno, entonces voy a buscar mis cosas. Permiso. Ay, ya nomás. Por supuesto que me voy a escapar. Pero no lo voy a hacer con usted. Ay. Ay, Gaby. Ay, por favor, ¿dónde está? Carmen, ¿qué haces? Shh, no te preocupes. Yo te voy a ayudar a encontrar a Gaby. Vamos, vamos. Carmen. Carmen, ¿a dónde vas? ¿No querés encontrar a Gaby? ¿Eh? Sí. Bueno, por fin vas a encontrar a tu mamá. Vamos. Sí. 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 Sí.